¿Su nombre? Rosa López Acosta. ¿Cómo pasó el hecho? ¿Su hijo resultó herido? No le sé decir, porque cuando Bani fue, el muchacho fue a buscarme, que dije que el muchacho lo habían cortado con un brillo. No fue con brillo, no, fue una bala que le dien, un balazo. ¿Qué edad tiene su hijo? 30 años. Pero él es menor, es así como medio... ¿A qué se le dice su hijo? Él trabaja mecánica. Entonces, para mí, él tiene que saber, Bani, quién fue quien le dio el alazo. ¿Quién es Bani? Bani es uno que... Estaba ahí, porque con él... ¿Cuándo sucedió esto? No le sé, temprano, no, era, no sé decir la hora que era yo. ¿En qué se implementó eso? La Mercedes, ah, para allá, para allá abajo, ya no sé dónde. ¿Eh? La gima. Yo no le sé decir. ¿Qué otra vez suena la justicia? Ay, yo quiero que se haga justicia, porque yo no voy a dejar a mi muchacho así. Muchacho mi muchacho trabajando y otro haciéndole daño. ¿Tiene hijos su hijo? ¿Hijos? No. Es que es medio enfermo. La cabeza, pero que trabaja. ¿El nombre de su hijo es? Sandy. ¿Su nombre? Rosa López Acosta. Rosa López Acosta. Gracias. Adiós.